TOROS Y TOREROS NO TOROS Y TOROS Y TOROS TOROS Y TOROS Y TOROS TOROS Y TOROS Aficionados Con todo el corazón les quiero decir Que estos muchachos Nos han despertado ese sentir De pertenencia Nos pertenece a nuestra plaza Y no nos vamos a mover Hasta que nada veamos Chicos, recuerden que tenemos Solamente media hora para socializar La experiencia de Club de Niños Animalistas Lo de los toros Entonces, toros, ¿qué de los toros? Los derechos de los toros ¿Qué lo tiene que hacer? Derechos Que no los maltrataran No maltrato El respeto con ellos Sí Y que no matarlos Me duele lo que pase con la tabromaquia Porque me lo ha dado todo Vivo de ella, soy más agradecido de ello Y mi vida no tendría sentido Si no tengo a mis hijos Y no soy toleta Entonces, vengo para que ustedes me informen Cuál es la humanidad que ustedes tienen Yo soy, pues, artista Hago teatro También es justificado que, por ejemplo Yo en mi obra de teatro al final Coja y mate a una persona O coja y mate a un niño Permíteme un segundo ¿Cuál es la connotación entonces Que ustedes tienen de la humanidad? ¿Y cuál es la connotación Que ustedes tienen de la muerte? Es el único animal Que tiene el derecho de quitar la vida Y el único animal Que se ha aplaudido Después de morir Con mucha lucha Con mucha raza Yo invito a los toreros A que dejen la actividad De matar a los toros Y ellos deben saber Que los toros y los animales Tienen derechos Y ellos no tienen derecho a morir Ni a abogarse en su propia sangre ¡Ya, ya, ya, ya! Y ellos deben saber ¡Qué, ya, ya! ¡inarriedad! ¡Vá evenore aquí! ¡InVEN haben! ¡No hay aquellos niños! Gracias.